Bueno, ahorita vamos con estos hipotes para Zacate. ¿A qué vamos? Que el Vindicales es ahí, por favor. Allí a chotear, a Zacate. Vamos a ir a comer pupusa y a relajear un poco. Hable ahí, Freddy. ¿A qué vamos, Freddy? Allí vamos al parque ahorita. ¿A qué vamos, Charra? No, Chalito, pues, nos han invitado a unas pupusitas. Las vamos a ir a comer con todo gusto. Gracias a ella. Gracias a un amigo. El Salvador Catraquina. El Salvador Catraquina, pa. Va, ahí estamos. Correcto. ¿Y qué es el pan? El Chapana ya va empezando ahí con el churro. Aquí vamos empezando ya con todo, con el churro, porque si no vamos a llegar allá, porque si no comemos aquí, vamos a pedir más. Ok. ¿Y qué dije, Carlos? Ahorita vamos a chotear ahí al parque. Eso, vamos a ir a ver el parque. Va, súbanse ahorita. Está con los amigos. Aquí tenemos la troca. Aquí ahorita vamos al parque a ver si hayamos unas dos que tres jainitas ahí. Sí, vamos. Unas dos pollitas. Para disfrutar como buenos amigos. Correcto, como buenos amigos. ¿Y qué dijo, Raúl? ¿Estás chateando ahí con las hipotas? Sí, chateando. ¿Pidiendo permiso? ¿Pidiendo permiso? No, es una broma. No, de pura falla. Sí, no. Así es que bueno, vamos a... Vamos ya, vamos a comer pupusita. Ok, así es que vamos a ir pendientes ahí. Al llegar a Zacata vamos a hacer un video ahí al parque. Así es que la troca, como nadie es licenciado todavía, me va a tocar conducir a mí. Así es que ni modo, vamos, Charra. Con todo, con todo, papá. Agárrense bien porque... No, no, no. Si ya no subimos más videos es porque chocamos. No, no subimos más videos es porque hemos chocado. Niño José, vengase. Bueno, vamos a quedar ahorita aquí y vamos a ver la llegada a Zacate Coluca. Hola, ok, muchachos. Así que ahorita aquí vamos a ir llegando ahorita al parque. O sea que el parque de Zacate. Ya vamos a pasar al parque de la concha acústica, ok? Dale pues, moverlo. Dale, güey. Se le apagó el carro al motorista. O sea que no pede. Uy, no se mira porque aquí es muy oscuro. El carro es por alisado y o sea que no se puede ver. O sea, muchachos. Ya vamos llegando al parque de la concha acústica. Aquí está la iglesia catedral, miren. Para el que no la conoce, la puede conocer. Este güey ya va a pasar llevándose a Canopio. O sea, miren. Aquí estamos en el parque. Concha acústica. Miren qué bonito está Bernardo. Miren, miren qué bonito está. Pueden verlo. Está maravilloso. Aquí vienen los integrantes. José Pana, Kelvin, Iván. Vamos que hasta la baica los trajimos, güey. A este hasta los decrestamos porque hasta le quitamos la bicicleta. O sea, Puyamarchal está llamando. Les está cayendo una llamada, muchachos. Pero ahorita le vamos a decir al muchacho, al conductor, que tiene una llamada ahorita, que le están llamando. Marchal, te está hablando. Ahí, déjalo. Bueno, bueno. Llegamos ahorita a lo que es el parque de Zacatecoluca. Pero vemos que en el otro parque hay más ambientes. Así es que... Ya andamos con los muchachos. Hasta la bicicleta vieja hemos dejado aquí porque... Traíamos a Kelvin ahí. Lo hallamos en la calle y lo echamos. Así es que aquí andan los hipotes y aquí hemos venido con todo. Bueno, ahorita... ¿Qué les parece? Vamos a ver allá. Ya está el ambiente ahorita. ¿Está bueno? Ya está el ambiente ahorita. Pero no es ese... Bueno, ahí dejamos el carro al lado de abajo, ¿verdad? Aquí está Catedral, bellísima. Vamos a ver. Ahí está. Así es que... Vamos a ir a ver allá. Aquí está el parque de Zacatecoluca. Qué bonito, ¿verdad? Ahí está. Así se está viviendo todo el ambiente. Pero vamos a ir a ver allá. ¿Qué es lo que vemos más adelante? ¿Y entonces ya andan hambre? ¿Ya andan hambre o vamos a turistear primero y después vamos a comer? Yo decía al parque a dar una media vuelta y después ir allá. ¿O vamos a aquel parque de allá? Allá lo vamos a dejar enfrente. Vaya, andate vos arriba entonces. Voy a llevar el carro yo cuando ustedes vayan tomando agua. Ok, está bien. Vamos a ir a dar una vuelta ahí por la manzana. Exacto. Esa, andamos con el Neovili. ¡Pi-li! Bueno, vamos a quedar ahorita con este huevo. Arriba, bicho, arriba, mucha. Arriba. Arriba, mucha. Vamos. Vamos a quedar las tablitas aquí con este y vamos a ver. Vamos a seguir con otro. ¡Vamos a seguir con otro! Arriba, pues. Arriba, muy ac軽 таким. Es inevitable año.